El primer paso para obtener la autonomía universitaria debe ser regresar el poder a los estudiantes y que el partido de gobierno deje el control que tiene en las universidades públicas, dijo el joven opositor Ariel Sotelo. El primer paso para obtener autonomía universitaria es la descentralización del poder monolítico de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, que se ha convertido en un brazo político del Frente Sandinista. Entonces lo que nosotros planteamos es una reforma a la Ley 89 que le permita a otras organizaciones emergentes de abril y otras que puedan organizarse en la universidad ser parte de la estructura organizativa de las universidades públicas del país. Entonces para ello requerimos una reforma donde se reconozca a todas esas otras organizaciones como los M19, los autoconvocados, que puedan participar en los procesos de gobernanza de las universidades. Ese es el primer paso, que el poder vuelva a los estudiantes. El siguiente paso es hablar estrictamente de la libertad de cátedra. Una vez los estudiantes asumiendo como tal el poder dentro de las universidades, debemos pelear por la libertad de cátedra en nuestros recintos, convertir a la universidad en centros de pensamiento. Nosotros también planteamos la modernización e internacionalización de la universidad. ¿Qué significa esto? Bueno, hacer convenios con universidades de otros países y reforzar los intercambios que existen, que puedan existir con universidades de otros países y nosotros, además, ir adoptando algunos modelos que nos sirvan para el proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Es de suma importancia que la universidad en Nicaragua deje de utilizar el modelo de enseñanza-aprendizaje que es arcaico en este país. Sotelo asegura también que para obtener la autonomía universitaria primero debe ser elegido un gobierno democrático. Eso, efectivamente, las propuestas ya están en la mesa, ustedes las conocen. Para esto necesitamos o requerimos el cambio de un gobierno que permita esta transición en las universidades. Así como a nivel macro, Nicaragua va a necesitar un proceso de transición, las universidades también van a necesitar un proceso de transición. ¿A qué me refiero a esto? A sacar todo el frente sandinista de las universidades, a borrar al frente sandinista de la universidad como tal y hacer de la universidad un centro de pensamiento verdaderamente. Para Noticias 12, Castalia Zapata.